Música Música No hay otra manera de explicar Los momentos que paso contigo jamás se me van a olvidar Música Porque eres tú en realidad La persona que vino a cambiar mi vida me salvaste en verdad Música Gracias por hacer hasta lo imposible por mí Te confieso soy feliz desde que tú estás aquí Música Gracias por momentos que jamás imaginé Contigo yo lo logré mereces mi admiración Música Yo te prometo que nunca te fallaré Te prometo mi amor Música Y te lo digo con mucha certeza Tú me llevas a otro mundo si me besas Yo doy gracias a la vida por ti En este mundo solo hay una belleza Que me trae bien loco loco en la cabeza Yo doy gracias por todo tu existir Música 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 No hay otra manera de explicar Los momentos que paso contigo jamás se me van a olvidar Música Porque eres tú en realidad La persona que vino a cambiar mi vida me salvaste en verdad Música Gracias por hacer hasta lo imposible por mí Te confieso soy feliz desde que tú estás aquí Música Gracias por momentos que jamás imaginé Contigo yo lo logré mereces mi admiración Música Gracias a ti por quererme tanto Gracias amor Música Yo te prometo que nunca te fallaré Te prometo mi amor Música Música Y te lo digo con mucha certeza Tú me llevas a otro mundo si me besas Tú me llevas a otro mundo si me besas Y hoy doy gracias a la vida por ti En este mundo En este mundo solo hay una belleza Que me trae bien loco loco en la cabeza Yo doy gracias por todo tu existir Música 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 Música